I ¡Qué rollo, plomía! ¡Buenos días! Aquí andamos en las playas de La Paz. Nos vinimos a probar suerte. Nos vimos la oportunidad entre semana de venir. mi primera vez en estas áreas vamos a ver que tal como nos va tenemos que hacer puro jigging, puro, puro jigging ya hay palomía, varios pescadores ahí voy, espérame somos varios pescadores echándole chingazos a ver si corremos con suerte ya, ya han estado reportando Juegos de Castilla, vamos a ver si quieren hay que madrugar porque venimos desde Sanluca pinche tiraza buena de las 4 andamos echándole chingaz estamos reporte vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta es barrigón no, también bonita bonita si güey ya te jaló pollo ya te jaló pollo todo pollo se juné el pollo ¿qué es pollo? por él $1 b ow Oh Ajá, ya se reveló Es un barrigón Y suolta Ok Eso es Abandonarlos Aguantará Quiles Caúか Aguantará Aguantará ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? No, no, pero preferible que te lo enjuague el agüita dulce. ¿Otra bonita, mi tío? Al parecer, güey. Sí. ¿Me llevas nada, tío? Sí, güey. ¿Con esta llevo otras bonitas? Bueno, si es que las subo. Me han ido como cuatro putas bonitas. Deja los pollos, no sé quién te tomará fotos con presas ajenas. ¡Van a seguir! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Debé, debé! ¿Estás gritando? ¡No! ¡Ok! Estaba a gritos, pero muy lejos y no entendí caer. ¡Suscríbete! 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 Quedó que anda por allá arriba ¡Suscríbete! Dejalo ahí arriba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.